Música Entre los libros de los criminales Leí la historia que vive cotando De una tragedia de hermanos carnales Fueron nacidos en mero Durango Música Desde su infancia jamás se quisieron Los separaron desde tus cadenas Música Pues uno fue policía de los buenos Pero otro fue saltador de caminos Música Era Francisco y Javier Gómez y Erra Música Los que esta vez enfrentaban a suerte Música En un pueblito escondido en la sierra Los dos hermanos peleaban a muerte Música Y ocho es un grito es abrazo borracha Música Música Cuando Javier le gritaba a su hermano Que no suelía que mejor se rindiera Música Yo no me rito y me corto sonos Algo soy de tu misma madera Música Ayer hablo con muy tristes palabras Yo vine aquí por cumplir mis deseos de veres Música Te mataré si es preciso que lo haga Porque es mi vida un relato a las leyes Música 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 Música